Tú y yo, jugando con nuestra imaginación Sudados y haciendo el amor Dos locos vago efectos del alcohol Tú y yo, tú y yo Jugando con nuestra imaginación Sudados y haciendo el amor Dos locos vago efectos del alcohol Tú y yo Solo tú y yo, nos comemos hasta en el avión Nos queremos testigos que dañen la relación Cuando hacemos el amor lo hacemos con inspiración Tú eres para mi bebé mi mayor bendición Tú eres como un salvavidas que me salvó la vida Baby tú estás divina Si yo me porto mal me castiga Yo te hago el amor rapidito se te olvida Y somos dos loquitos que nos entendemos Siempre peleamos y a la misma vez contentos Y estamos activos en la pista pa'l tiroteo Cuando estamos en la cama y la prendemos en fuego Y somos dos loquitos que nos entendemos Siempre peleamos y a la misma vez contentos Y estamos activos en la pista pa'l tiroteo Cuando estamos en la cama y la prendemos en fuego Déjame decirte que pa' mí no existe Alguien más hermosa que tú Lo que más me gusta de ti, tu actitud Déjame decirte que pa' mí no existe Alguien más hermosa que tú Tú y yo Jugando con nuestra imaginación Sudados y haciendo el amor Dos locos bajo efectos del alcohol Tú y yo Yo me desespero cuando no te veo Estoy acostumbrado cuando te ves el espejo Me gusta como quieres cuando te suelta el pelo Y siempre andas conmigo Nunca me pones perro Eso me gusta Siempre te andas conmigo mamá Eso me gusta Siempre te andas conmigo mamá Eso me gusta Siempre te andas conmigo mamá Soy tu Darío El de la raza negra El de la raza negra DJ Alfredo Mix Produciendo Mami Tú sabes que somos nosotros dos contra el mundo Agarrado de la mano de Dios Bendecido En la buena y en la mala Nosotros estamos Yeah, yeah, yeah En la buena y en la mala Nosotros estamos Baby